Música Lo que más me marcó de viaje es Italia por el hecho de que primero vengo de padres italianos entonces tener la posibilidad de ir a jugar Italia conocer las ciudades que conocía aparte de ir a conocer la casa de mis padres la casa de mi abuela fue emocionante si bien mi familia es de Cuña de la parte del Piemonte cerca de Torino bueno yo estuve en Verona estuve en Roma en Ascoli pero me di siempre la posibilidad de hacer estos viajes relámpagos aunque sea a conocer lugares y como Italia en definitiva es chica la pude conocer casi toda estaba en Italia cuando se jugó encima del Mundial estaba jugando en la Lazio encima estaba jugando justo en Roma donde después hicimos la pretemporada que fue en Trigoria que es el complejo de la Roma y si me marcó porque futbolísticamente para un jugador de fútbol llegar a un Mundial es lo máximo que le puede pasar además es el último Mundial que Argentina llegó a una final que pasan los años va a arrancar este Mundial pasan imágenes de Mundiales anteriores y aparece mi gol contra Rusia lógicamente que Italia fue un significado enorme en mi vida primero por ser descendiente de italiano segundo por el Mundial tercero porque pasé muchos años de mi vida jugando ahí en el Mundial pude llevar a mis viejos a mi hermano bueno a mi tío fueron mis amigos y un poco uno lo fue llevando para todos lados y aparte estando en Europa en Italia tenés la posibilidad de saltar muy fácil de un país a otro y conocer lugares que a lo mejor no hubieras conocido o no se te hubiera imaginado de que podías hacerlo tan fácil vos estando de acá y querés ir a Europa vas una vez cada tanto estando en Europa un viaje de una hora y pico lo haces en cualquier momento y pude conocer muchos lugares lo primero que hice yo llegué a Verona y lo primero que hago bueno lógicamente es conocer Verona pero el primer fin de semana libre que tuve me fui a conocer el Vaticano y el Coliseo que es típico que uno estudió el Coliseo y el Vaticano y quería verlos en persona así que fue muy emocionante porque no me imaginé nunca que iba a poder llegar a esos lugares vengo de una familia muy humilde y uno no se imagina con 18, 19 años que la vida le va a cambiar y va a poder conocer todo eso pero lo primero que hice fue eso e ir a ver a Romeo y Julieta también ahí en Verona el balcón de Romeo y Julieta la estatua de Julieta el digamos el donde están enterrados los dos un poquito algo normal o la Piazza Bra donde está la arena de Verona ahí instalada en la Piazza Bra que es un mini Coliseo así que lugares que uno conocía de libros o de ideas y pude verlo en persona bueno fui también en un momento qué sé yo la vida es totalmente distinta es mucho más tranquilo también convengamos que Italia es 15 veces más chica 15 Italia entran en Argentina entonces convengamos que es todo más compacto no hay tanto espacios como hay acá en aquel momento que yo estuve en Europa la vida era muy tranquila, muy cómoda no había peligro me tocó viajar hace poco con mis hijos y me robaron todo en Roma pero cuando yo estaba allá no pasaba nada había mucha tranquilidad era un país totalmente distinto al que yo me fui de acá en Argentina en Italia encontré mucha paz mucha tranquilidad y el italiano es un personaje particular que le cuesta hacer amistad pero cuando hace amistad entrega todo nosotros los argentinos enseguida somos amigos al otro día ya amigo, amigo bueno pero ahí en Italia te miren un poco y después te dan todo los Barra Brava de Italia que ellos llegan en camperitas en coches cero kilómetros en camperas son tipos que trabajan todo el día y que después se transforman en hinchas capaz porque se tomaron 5 cervezas pero no hay del grado de a ver no había en aquel momento porque ahora sigo viendo a través del tiempo y miro imágenes y a veces hay grescas terribles en Italia también pero en mi época que yo me tocó ir era mucho más tranquilo había alguna contestación que otra te esperaban afuera cuando las cosas no salían y te insultaban desde una barra así que les ponían pero no pasaba más de eso era mucho más tranquilo bueno Japón me marcó primero porque fui a un país totalmente distinto pero con una cultura terrible conocí lugares impresionantes como estar en el lugar de la bomba de Hiroshima bueno poder ir a Tokio yo estaba en Fukuoka que es una ciudad fantástica también al sur de Japón con mar y bueno y jugar al fútbol en esa ciudad también era era tranquilidad total era como ir a una obra de teatro o al cine la gente iba terminaba el partido si perdías te aplaudía y te esperaba afuera y firmábamos autógrafos a mi me vino muy bien para la presión italiana y la presión que después me iba a encontrar acá en Argentina pero un país increíble increíble que también lo pude conocer todo tres años en Japón tres años siempre bueno una vez estuve en Fujeda que es en el centro de Japón pero después todo el club se transportó a Fukuoka y ahí estuve dos años en Fukuoka pero hermoso viajé a Tokio a qué sé yo a Fukushima a todos lados a Kawasaki a todos lados así que ciudades impresionantes que conocí en Japón y modalidad de vida totalmente distinta en Japón por calcular que salíamos a caminar como había tanta gente los que caminábamos para allá caminábamos de este lado de la mitad de la vereda para acá y los otros venían así o llegabas a una esquina y tenías que parar la cola se armaba pasaba un coche pasaba otro viste que acá se te pegan atrás para no dejarte pasar bueno ya hay una cultura como hay tanta gente hay una cultura si no no podés vivir pero espectacular ellos venían con diccionarios a mi casa los vecinos llegaban con el diccionario español y japonés y empezaban a hablar me leían y me hacían las preguntas y yo me compré un diccionario y así un poquito empecé a hablar hasta que después lo fui aprendiendo y bastante me arreglaba iba caminando por la calle me paraban me hacían entrar un negocio ponerle de artefactos electrónicos y me regalaban el último televisor en aquel momento había salido el televisor chiquitito te acordás y me lo regalaban entraba una foto y me regalaban un televisor iba más adelante caminando un equipo buzo zapatillas no era terrible era fantástico ahí y después bueno íbamos a firmar autógrafos se usa mucho en Japón que va un conocido y firma autógrafos y se hacen colas de cuatro cuadras imagínate en la ciudad el equipo de la ciudad era un descontrol el japonés es muy fanático es muy fanático muy respetuoso y la verdad que bueno ahí tuvimos ejemplos espectaculares chiquitito 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 CC por Antarctica Films Argentina